Ahora los Jutiapalecos tienen su propia página de internet www.mijutiapa.com www.mijutiapa.com Muy bien, quiero contarle que tenemos el personal del medio ambiente Tenemos al personal del grupo Estado San Francisco de Asís Queremos agradecer a la gente del municipio de Comapa Que ha brindado el salón municipal y subalcalde municipal Queremos agradecer a la municipalidad de San José Catempa Que nos dio 150 quintales Que son 50 quintales de frijol, 50 quintales de arroz y 50 quintales de maíz Esto fue donado por el alcalde municipal Quique Castillo La municipalidad de Jerez con don Carlos Belgar Han puesto a la disposición de todos los jerezanos El salón municipal y la iglesia católica La municipalidad de Artezcatempa El salón municipal también está a la disposición La gente de Asunción Mita Y la iglesia católica de la Villamiteca El liceo Progreso en el Progreso Y el liceo Orem La municipalidad de El Progreso La municipalidad de Yupiltepeque Y su salón municipal La casa parroquial de la municipalidad de Jalpatagua Que también está incluida en esta importante actividad Y todos los lugares, caserillos, aldeas y cantones que se han involucrado Hay personas que están recorriendo cada una de estas actividades De estos lugares Para poder luego traer hasta nuestras instalaciones Pero el pueblo de Jutiapa se ha propuesto llenar un avión Solamente el pueblo de Jutiapa Y lo puede hacer Lo demuestra como tenemos ya nuestras instalaciones Sin haber llegado de todos los municipios Así es que la invitación una vez más a través de las páginas de internet Como mijutiapa.com Donde usted ya puede tener las imágenes De lo que nosotros estamos haciendo en esta cabina Y lo que está llegando a todo el departamento Hemos sobrepasado lo que pretendíamos para el día de hoy Esta es una bendición de Dios Y creo yo que falta mucho todavía Porque el pueblo de Jutiapa sigue aportando Academia Superior de Computación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!